¿Cómo se presentan los exámenes en el municipio? El PEC va a seguir trabajando, no nada más con los trabajadores, sino con toda la población aquí del municipio. Claro, es algo muy importante, que no se dejen pasar esta oportunidad, porque no nada más es, simplemente van a pasar a presentar un examen, en un ratito, en una hora, pueden cambiar su vida completamente.